La nieta elegida se ha convertido en una de las producciones más vistas del momento. El misterio de la muerte de Sergio nos tiene atrapados a todos. Recientemente ha salido una nueva hipótesis, y es que Nicolás pudo ser el prociento asesino de su hermano, y no solo por los celos que sentía por él por el amor de su madre, sino también por el amor de Rosa, pues ésta siempre estuvo enamorada de Sergio, además de que Sergio siempre fue un hombre muy atractivo. Según algunas fuentes, estos dos tuvieron algunos encuentros. Nicolás, al enterarse, estalló y contrató a unos sicarios para que asesinaran a su hermano. Cabe aclarar que esto es solo una teoría. Déjenme saber ustedes qué les parece. ¿Creen que esta teoría podría ser cierta? ¿Que Nicolás pudo haber matado a su hermano? Por supuesto, los invito a que comenten y nos sigan a través de todas las redes sociales. Besos.